Un atangaray por poquito, dale que no soy yo, fuego, fuego, shushi, llamo a los bomberos, dímelo Carlitos, le recuerdo a todo nuestro público, se acerque el evento, boleto móvil, la manera para conseguir el boleto ya para que estés en el estadio de los toros en Tijuana, triple manía, 32, segunda fase, luchas increíbles, ven con nosotros y viaja en esta aventura que va a ser increíble, esto es junio 15, no te lo puedes perder, estadio de los toros en Tijuana, triple manía, 32, boletos a la venta en boleto móvil y el 22 de junio, Caja Mágica en Madrid, las artes marciales bien representadas y cartelera de lucha libre, Carlitos, la voz cabrera, Hugo Sabinovich, tus anfitriones, narradores, queremos retratarnos contigo, que estés ahí, que la pases de atangana y eso va a ser brutal, Caja Mágica, sábado 22 de junio, esta es parte de la publicidad que está saliendo en lucha libre online y pronto pues mucha más publicidad, así que va a estar tremendo, como siempre agradeciendo a nuestro público por respaldarnos, si no lo has hecho todavía, por favor te pido que te suscribas a este tu canal, dale like y luego dale un atanganazo a la campanita para que seas el primero en recibir la noticia, y vamos a hablarte de esto, no sé si te recuerdas que terminó Raw y durante esa parte yendo hacia el final, el campeón del mundo, Damian Priest, que de hecho es invitado en el desfile puertorriqueño, que es uno de los desfiles más grandes, más de un millón y pico asisten todos los años, aquí en la Gran Manzana, en Nueva York, Maripilli, famosa puertorriqueña, porque participó en Casa de los Famosos, y él, Damian Priest, Maripilli, son invitados en la carroza de NBC, que es dueña de USA Network, donde se presentan los programas de lucha, pues es rudo, es Judgment Day, y es atacado por Judgment Day, y es como que ante nuestros ojos, ese rudo salvaje que es Drew, que ha venido metiéndose fuerte en lo personal, y todo con CM Punk, de momento como, se convierte en Babyface, en Niño Bueno, y el programa termina con Damian Priest dándole un azotón o un bombazo contra la mesa, pero termina el programa dándonos a entender a nosotros que es Babyface Drew, claro, Triple H, The Final Boss, The Rock, Nick Khan, quieren asegurarse de que yendo al país, a Escocia, al país de Drew McIntyre, vaya como técnico, y hacen este sacrificio de llevarlo Babyface, pero entonces es un problema grande, entiendo la parte de Escocia, pero se descuidaron completamente, porque el evento más grande de todos es SummerSlam, y es CM Punk contra Drew McIntyre, la credibilidad se pierde cuando de momento tú eres un rudo increíble, fuerte, que te metes hasta en lo personal de CM Punk y todo lo demás, acabando con todo, destruyendo y todo, y de momento termina el programa Judgment Day, Damian Priest, el campeón del mundo, te dejan tirado, eres como Babyface, y qué pasa entonces cuando llega SummerSlam, o sea, van a hacer el cambio de momento y ahora él es el rudo, hasta qué punto les falta el respeto, Dolly Dolly, a ustedes, o sea, porque eres un consumidor, eres un cliente, pero te mereces el respeto, que cuando se hagan la historia, lleve mente de episodios, de la noche a la mañana no puedes hacer ese tipo de cambio, no es correcto, y además, que ya con la experiencia que tiene Dolly Dolly, y especialmente un Triple H que fue un heel, que fue un rudo, que fue Babyface, llega a un punto donde ya tú no eres ni rudo ni técnico, eres una superestrella como lo ha sido Triple H. Entonces, cuando comienzas a insultar la inteligencia del fanático, de comenzar a presentarlo como un verdugo, destructor y todo, y de momento lo conviertes en un angelito, el fanático se da cuenta y luego lastimas a CM Punk, porque CM Punk entonces se va a encontrar con alguien que los convertiste en técnico y ahora vas a querer forzadamente convertirlo después de Clash of the Castle, que es el país de Drew, vas a tratar entonces de convertirlo en rudo y la gente va a decir, ¿y qué es Drew? ¿Qué es Drew? ¿Es rudo? ¿Es técnico? Y entonces ya no te compran, porque el personaje, es como si esto fuera una telenovela, una telenovela con un ring, o me haces rudo, o me haces técnico, o creas un Stone Cold Steve Austin, que no era ni técnico ni rudo, que dicho sea de paso, el personaje es tan fuerte, que aún ahora el Calvito está entre los primeros cinco en vender su mercancía, porque su personaje ha sido fuerte y nunca ha cambiado lo de la cerveza, y que ataca el sistema y todo. Drew ha tenido ese problema de por sí, que después de lo que ocurrió con el azotón mundial que nos dio el COVID, fue sobreusado y le hizo tanto daño que finalmente cuando lo tiene ahí, de momento lo sumerges en Babyface para lo de Clash of the Castle, su país, y luego qué rayos va a pasar con SummerSlam, porque tú necesitas poner a CM Punk con un villano, para que CM Punk, que ha estado lastimado también, esa es otra cosa, ha estado lastimado, tú tienes que ponerle una posición donde tengas a este hombre que se ha metido con su vida personal, con su esposa y todo, y la gente quiera ver el bien contra el mal, un HP como lo es Drew McIntyre, y alguien como CM Punk que de por sí reta al sistema y tienes que asegurarte de tener una buena contrafigura, eso se lastima con esto, no me gustó el final, porque dije, y no es el hecho de que terminara en la mesa, pero no como Babyface, aparentemente creen que eso va a empujar más boletos, es el país de Drew, y también pones en una posición que el fanático no sabe qué está pasando, y vuelvo y te repito, qué lío para la lucha de siempre, porque qué vas a hacer, termina Clash of the Castle, esto que lo otro, y de momento lo conviertes en rudo de nuevo, o estás telegrafiando al público que vas a convertirlo en el campeón del mundo, y mira, abres una caja de Pandora que es innecesaria, y más difícil para tu evento grande, que es SummerSlam, y más aún cuando se ha hablado de que SummerSlam en el futuro va a ser como WrestleMania, dos noches, entonces tú quieres asegurarte que tu marquee match, o tu lucha, que es la propaganda grande, que está en el mercado como grande, tenga sustancia, que tú digas, wow, yo quiero ver eso, pero cuando confundes al cliente que son ustedes, hay una situación muy, pero muy fuerte, dame tu opinión al respecto, y les pido siempre que lo que está en tu corazón no lo dejes saber, te sorprenderías de cuántos creativos de las empresas y luchadores leen todo lo que ustedes escriben, porque lo que dice Hugo es una cosa, pero escucharte a ti, ver tu comentario, eso llega, y es también bueno para que nos eduques, a todo lo que tenemos que ver con producción, con parte creativa, o que tenemos estos medios, para aprender más del cliente, y yo me rehuso a pensar que lo sé todo, y quiero que todos los días tengamos una oportunidad de este intercambio, de este diálogo, y que un propio Drew lo escuche, porque es bueno, es muy bueno, te ayuda a afianzar más tu personaje, esperemos que Triple H, el final boss de Ken, te escuchen, escuchen esto que estamos hablando, y que sepan que el público está esperando esa nueva Attitude Era, y una Attitude Era no puede ir con estas historias así, así que veremos lo que sucede, recuerden, nuestras camisetas, remeras o playeras, como lo digan en tu país, a la venta en camisaluchalibro9.com, camisaluchalibro9.com, lucen increíbles, mira, me gustan muchísimo, hay tantos diferentes diseños, y me dijeron que vienen más todavía, y recuerda nuestro café, nuestro más reciente producto, el que está hecho en Quisqueya la Bella, la República Dominicana, tierra de chat veneno, y relámpago hernández, tamaño grande, el mejor aroma, el mejor sabor, cafeluchalibro9.com, que Dios te bendiga, eres un original, rehúsa vivir como una copia, y ten fe, lo que sale de tu boca tiene el poder para crear o destruir, que lo mejor de Dios se manifieste en tu vida, atánganos por poquito, brutal, brutal, dale que no soy yo,